Seguimos, seguimos la música, continúa Y la gente que pasa el dedo que levanta la mano arriba, arriba, arriba Pega las manos para Marisol, fuerte en las palmas ¡Un grima! Y nuevamente continúa Marisol Nuevamente Pero fuerte, vamos chicos La misma vez a los mismos amigos Quiero tomar para ver olvidar De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvidalo, hermana, me dicen mis amigas Que en esta vida todo lo que se hace se paga ¡Dos! ¡Dos! Hoy tomo para olvidarlo Saludos amigos por favor ¡Dos más! Hoy tomo para olvidarlo Saludos amigos por favor Saludos Saludos Por ustedes, por mi gente linda de Pembo Nuevo Saludos por Ica Porque es una gran ciudad Música 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 Que nada vale que sigas sufriendo Olvidalo, hermana, me dicen mis amigas Que en esta vida todo lo que se hace se paga ¡Dos más! ¡Dos! 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 Hoy tomo para olvidarlo Saludos amigos por favor ¡Dos más! ¡Dos! Hoy tomo para olvidarlo Saludos amigos por favor Música Para mi club de fans, amor de mis amores ¡Marison! ¿Cómo está la gente por este lado? ¿Cómo está la gente por acá? ¿Cómo está la gente linda? ¿Qué dice? Blue de fans, amor de mis amores de Ica ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¿Qué dice por ahí? Mari Mari preciosa ¡Gracias! Yo también los quiero mucho ¡Gracias Katia! ¡Besos! Y cómo está la gente allá al fondo La gente allá al fondo Con las chelas arriba Lindo Venga, ahora sí Seguimos Maestro que viene Ok, siguen respetando Sigue en la mierda Yo quiero saber ¿Dónde están los soldados? Que levanten la mano A ver ¿Dónde están los soldados? La mano hacia arriba Chicos, un sirvido para mi sol Chicos, un sirvido Mira, desde el día que te fuiste Yo no pude vivir sin ti Ayer Te prometiste tantas cosas Hoy Ya no estás aquí Cómo duele perderte Porque yo 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 lo quería ¡Venga! Búscame 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 siempre mi amor Te lo dice ¡Rarito! Digo la palpa hacia arriba La palpa hacia arriba Arriba, arriba, arriba ¡Venga! Búscame Esperando mi amor Esperándote A que vuelvas mi amor Junto a mí Búscame Si te encuentras solo Llámame Si me necesitas Si has llorado por mí Ya sabrás perder Trataré de olvidar el ayer Junto a ti ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Me engañaste ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? No has podido olvidarme ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Te marchaste ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? No has podido olvidarme Pal vas arriba Pal vas arriba, pal vas arriba, 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 arriba ¿Dónde estés? ¿Dónde te encuentres? Solo llama Mi amor Búscame Vamos todos con fuerza Llamame 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 Esperándote 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 A que vuelvas mi amor Junto a mí Llamame 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 ¿Por qué, mi amor? Si has llorado por mí Ya sabrás perder Trataré de olvidar el ayer junto a ti ¿Por qué mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué mi amor, por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué mi amor, por qué? ¿Por qué mi amor, por qué? ¡Qué lindo, venga! Y con cariño para mis dos grandes amores George y mi Carlitos, mis hijos ¡Marizo! ¡Y la mano salió al mundo! ¡Y la mano para arriba, por todo el mundo! ¡Y palma, palma, palma hasta arriba! ¡Palma, palma, palma que suene! ¡Palma, palma, palma hasta arriba! ¡Palma, palma, palma que suene! Bueno amigos, amigos, queremos salir a los tanes Por toda la gente maravillosa de Ica ¿Dónde va la gente de Ica? Claro que sí Claro que sí, bueno esta canción Solo se la dedico Solo a los varones Que hasta el año pasado No les gustaba trabajar Espero que este año Diosito les haga el milagro De que aunque se encuentren un trabajo Espero que este año trabajen los chicos Qué bonito se ve cuando un hombre trabaja Y ojalá este año también La mujer que le gusta Mantener a un hombre que no trabaja Tome conciencia por favor Más que todo por tus hijos ¡Ele maestro! ¡Ele maestro! ¡Ele maestro! ¡Ele maestro! Amor Amor Ese hombre que tú amas Eres tú que estima En el ser Que enlace de tu vida Una tragedia Amar, mientras que tú trabajas duramente Y en cambio, en cambio el sinvergüenza se divierte Encima que tú le llamas con cariño la atención Si te deja gritarte y apegarte el rabucón Encima que tú le llamas con cariño la atención Si te deja gritarte y apegarte el rabucón Prenda la candela, échalo al olvido Botando la calle sin sinvergüenza y mantenido Prenda la candela, échalo al olvido Botando la calle sin sinvergüenza y mantenido Prenda la candela, échalo al olvido Y por eso les digo a las mujeres, no permitas mantenidos ¡Hombre que no trabaja en la basura! ¡Olegances! ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿No puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Encima que tú le llamas, un cariño le atendió Siempre deseo gritarte y apegarte al abogado Encima que tú le llamas, un cariño le atendió Siempre deseo gritarte y apegarte al abogado ¡Por eso, chicas! Prende la candela Prende la candela Échalo al olvido Póntalo a la calle Ese sinvergüenza y mantenido Prende la candela Prende la candela Póntalo al olvido Póntalo a la calle Ese sinvergüenza y mantenido Prende la candela Prende la candela Prende la candela Echalo al olvido Prende la candela 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 Prende la candela